Espero que Heria TV haya abierto un camino para que todos los boobies nos juntemos y seamos una persona y seamos muy fuertes. Nunca me hubiera imaginado que habría hermanos nuestros en el otro lado del océano. Siempre lo había soñado, siempre me ha llamado la atención los afrodescendientes de América Latina, de toda América y América del Norte. Hay algo que siempre he sentido que me conecta con ellos. Y siempre soñé que ocurriera esto mismo con los boobies, porque seguro que habría boobies. Y esta película me ha abierto una perspectiva que nunca habría imaginado. Me gusta Jamaica. Descubrir que en Jamaica hay boobies de Jamaica que tiene sus orígenes en la isla. Wow. ¿Qué significa para mí hacer este documental? Porque cuando naciste en un país que no te pertenece, nadie te te enseña quién eres. Sabes ahora que en la diáspora, especialmente africanoamericano, trajeron su camino de vuelta a saber dónde viene. Es una historia perdida por 500 años. ¿Qué has sentido al vernos emocionados con este documental? También me he dejado llevar por vuestras emociones. Porque lo que decía de la historia de nuestros hermanos, tenerla cerca y con ellos allí, con Bárbara y Bojulán, me ha hecho volver atrás. Imaginarme cómo eran secuestrados. Es triste. Pero al mismo tiempo me ha dicho, como ha dicho ella, forma parte de nuestra historia. Y no podemos paralizarnos, llorar. Tenemos que dejar de llorar y avanzar. You know, this is like a really profound moment in time. Because this can only happen right now, in this time, when I can find out who I am and reunites with my people in Africa. Now, after all this time has passed, we've come back together. And now we can walk into the future together and make new memories. But this is so much fun! This is like a really beautiful village. We have to be able to enjoy many years. And if you're in a familiar sense. It's like a fun story. No, I can't wait to see you. And I can't wait to see you, you know, I can't wait when you do it. And when I come to, you know, I can't wait to see you. And if you're bored and you're both okay, it's like a really big part of your life. La mayor cosa que me impacta es saber que estamos todos lados. Me he creado pensando que estamos solos en España y en Equatorial Guinea. Así que teniendo ustedes aquí de América, Angie de Inglaterra, y saber que hay muchas mujeres en el mundo, es un shock. Es un shock.